¿Cuál es más poderoso? ¿El sistema de defensa aérea estadounidense Tahado el ruso S-400? El S-400 ruso es la comidilla del mundo y muchos países quieren comprarlo, ignorando las objeciones de Estados Unidos. El sistema ha puesto muy nervioso a Estados Unidos. ¿Podrá Tahado competir con el S-400? Analizando las ventajas e inconvenientes de los dos sistemas, los analistas militares de SINA llega a interesantes conclusiones. Como dos de los países más poderosos del mundo, Rusia y Estados Unidos cuentan con armas avanzadas y capacidades de y más de que no tienen parangón con ningún otro país. Si bien Estados Unidos lidera las exportaciones de armas, Rusia también cuenta con un gran arsenal de armas avanzadas. En los últimos años, el sistema de misiles antiaéreos S-400 se ha hecho increíblemente famoso. Estas armas no solo han puesto nerviosos a los Estados Unidos, sino que Rusia lleva varios años vendiéndolas muy bien en el extranjero. Turquía, incluso siendo miembro de la OTAN, también ha comprado los S-400, lo que demuestra lo potentes que son estas armas. El sistema Tahado de Estados Unidos es una de las mejores armas de defensa estadounidense. En el pasado ha llamado la atención de muchos países. Los analistas decidieron comparar los dos sistemas de defensa aérea. ¿Cuál es más poderoso, el Tahado el S-400? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? En primer lugar, veamos el sistema de defensa antimisiles estadounidense Tahado. De hecho, es muy similar al sistema de defensa antimisiles Aegis, con la salvedad de que Aegis está a cargo de la marina estadounidense en el mar, mientras que Tahado se encarga principalmente de proteger a las fuerzas terrestres. Actualmente, Tahado puede interceptar misiles balísticos de medio y largo alcance. La ventaja de este sistema de defensa antimisiles es que puede interceptar directamente los misiles balísticos en la alta atmósfera. Aunque esto no parece algo fuera de lo común, no todos los países pueden producir un sistema de defensa aérea capaz de ir más allá de la atmósfera, por lo que hay muy pocos sistemas de este tipo, y esto explica el rendimiento defensivo superior del Tahado. Cubre una zona muy amplia y se pueden combinar varios sistemas en una sola red. En otras palabras, mientras el Tahado esté instalado en cada región, el alcance de sus defensas puede cubrir muchos países a su alrededor. De ello se desprende que, cuando Estados Unidos desarrollaba esta arma, ya apuntaba a un objetivo estratégico global, pero fue por este objetivo que el despliegue del Tahado encontró la resistencia de muchos países. Tahado tiene una altitud de intercepción de 150-200 kilómetros y el método de intercepción es directo, utilizando ojivas de energía cinética que vuelan hacia los misiles balísticos hostiles a 2,8 kilómetros por segundo y pueden garantizar la destrucción con un solo golpe. El sistema ruso S-400 es solo un sistema de defensa aérea regional, lo que significa también que solo puede interceptar objetivos en la baja atmósfera. Sin embargo, esto también significa que el sistema de defensa aérea es capaz de interceptar una variedad de objetivos como misiles balísticos, vehículos aéreos no tripulados y misiles de crucero. Si analizamos las características del S-400, este sistema de defensa aérea parece ser incluso mejor que el estadounidense. Según datos oficiales rusos, el S-400 puede alcanzar una tasa de éxito de interceptación de alrededor del 80%. También ha demostrado repetidamente su gran poder en el campo de batalla sirio. Cabe destacar que el sistema S-400 puede realizar una interceptación multinivel, polivalente y multifuncional, lo que significa que aunque el enemigo envíe varios drones o lance varios misiles simultáneamente, el S-400 puede manejar fácilmente estas difíciles situaciones. Además, Rusia está desarrollando actualmente el nuevo sistema S-500. El nuevo sistema de defensa aérea es una mejora significativa basada en el S-400 original y tendrá características más avanzadas en el futuro. Esta es también la principal razón por la que muchos países, incluidos los miembros de la OTAN, están interesados en adquirir el sistema S-400 a pesar de las objeciones de Estados Unidos. Ahora que hemos visto las características de los dos sistemas de defensa aérea, veamos sus diferencias en términos de operaciones de combate reales. En primer lugar, en cuanto a las prestaciones, el S-400 ruso es más multifuncional, mientras que el TAAD estadounidense es más bien un camión pesado. En una situación normal, se desplegaría junto con otros sistemas antimisiles en un mismo lugar y sólo tendría que encargarse de la interceptación de misiles de medio y largo alcance, lo que significa que durante una interceptación, este sistema de defensa antimisiles sólo sería responsable de una tarea. En términos de funcionalidad general, el S-400 ruso es más bien un sistema todo en uno. Así, aunque utiliza la fragmentación para la interceptación de medio y largo alcance, que no es tan potente como la interceptación cinética del TAAD estadounidense, tiene la ventaja de que el sistema de defensa aérea ruso es capaz de realizar varias tareas. Muchos dicen que cuando Estados Unidos desplegó el TAAD, contó con la oposición de muchos países, mientras que el despliegue del S-400 por parte de Rusia no fue boicoteado por otras naciones. Y esto demuestra que el TAAD es mucho más potente que el S-400. De hecho, no se pueden comparar desde este punto de vista, porque el sistema de defensa aérea ruso está más enfocado a la interceptación polivalente. Si Rusia despliega armas para la interceptación subatmosférica, otros países también responderán. Al fin y al cabo, aunque Rusia se autodenomina el segundo país del mundo en misiles, nadie se atreve a ocupar el primer puesto, por lo que puede decirse que la diferencia entre Rusia y Estados Unidos no es tan grande. Lo más importante es que Rusia no persigue una estrategia global como Estados Unidos, por lo que sólo planea desplegar numerosas armas a nivel nacional, y los demás países suelen saber poco o nada de ellas. Por eso, cuando se comparan estos sistemas, se encuentran muchas diferencias asimétricas. Si realmente los pones lado a lado, el S-400 ganará. Al fin y al cabo, la guerra no consiste sólo en lanzarse misiles unos a otros. Ambos bandos también pueden participar en los combates. Si se llega a eso, tal vez el TAAD no muestre tanta versatilidad como el S-400. O sea, el S-400. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el vídeo dale like, gracias por su visita a nuestro canal.